Muy buenas a todos Marvel's Hunters, aquí es su amigo, el Master Ball, y como prometió Capcom, el 4 de diciembre presentó un stream en directo para darnos a conocer las novedades que tiene preparados para el 30 aniversario de Mega Man. Así que yo obviamente me di un tiempo fuera del trabajo y comencé a verlo. Y la parte que más me gustó fue esta, la que están viendo, que estoy seguro que a ustedes también les habrá fascinado, sobre todo si crecieron con el Bombardero Azul. Es el pequeño video homenaje a todas las entregas de Mega Man en general. Realmente tuve sentimientos encontrados porque es una larga trayectoria, Mega Man ha estado en nuestras vidas gamers desde que, bueno, de la mayoría supongo, desde que somos pequeños. Ya sea en nuestras consolas originales o, bueno, en un emulador, para encontrar las sagas más antiguas. Y la verdad está bien, creo que este tipo de homenaje realmente está a la altura de todo este gran historial de Mega Man. Aquí tenemos, por ejemplo, ya estaba ahorita presentada la saga de Mega Man X, mi favorita de todas. Y uff, no, muy feliz, muy feliz de este video. También presentaron, bueno, entre las otras noticias antes del plato fuerte fue de que Mega Man X, del 1 hasta el X8, estará en todas las consolas de esta generación. Y yo, muy feliz también, me lo voy a comprar para el Steam. Aunque ya me jugué esas sagas en su tiempo y como que no me faltó ninguna, a diferencia de la saga clásica donde me falta todavía jugar Mega Man 9 y Mega Man 10. A ver, vamos a ver qué más traerán. Y bueno, el Mega Man Legacy Collection 1 y 2 también, finalmente será lanzado para el Nintendo Switch también. Así que ya saben, todos los que tengan la Switch, a comprarlo para poder seguir apoyando, aunque sea estos pequeños recopilatorios, para hacer entender al Capcom que Mega Man está más vivo que nunca. Bueno, ya llegamos a la parte de Mega Man Battle Networks, que es una serie que yo recién me la estoy jugando. Así que, y uff, Mega Man Zero y Mega Man ZX, traídas de los dioses de Inti Creates. Unas entregas fabulosas, que yo recién pude disfrutarlas el año pasado, la verdad. Bueno, seguimos viendo esta trayectoria. Muchos títulos, la verdad. Creo que Capcom se pasó un poco con enlazar títulos cada año consecutivamente, incluso si eran de sagas diferentes. Como que eso también influyó mucho de que ahora, bueno, desde el 2013 ya no sacaran nuevos títulos. Porque bueno, ya todas las ideas ya se les fue durante todo este tiempo. Bueno, aquí estamos reviviendo Mega Man 9, un juegazo que me lo voy a jugar este diciembre, cuando llegan las ofertas de Steam, sí o sí me lo voy a comprar. Para jugar el Mega Man 9 y el Mega Man 10 finalmente. Estos juegazos les tenía unas ganas desde el 2010, por Dios. Y llegamos ya a la pequeña desaparición de nuestro héroe. 2013 nada, 2014 nada, 2015 nada. Qué decepción. 2016 nada, 2017 nada, seguimos. Oh, el Dr. Wily. Y así, así me gusta. Mega Man, desde 1987. Muchos Fills. Y epicidad. Ay, el Dr. Wily se vuelve a escapar. Y bueno, y aquí entra lo que vendría a ser el plato fuerte. Para el 2018. Nada más ni nada menos que Mega Man 11. Sí, debí haber sacado un video al mismo día en que lo anunciaron, pero estuve muy ajustado por el trabajo y bueno. Mi graduación, reciéncita que fue. Pero esto, esto es. Esto realmente es reconfortarte. Aunque hubiera preferido mil veces que saquen Mega Man ZX3. O Mega Man Legends, que era también algo que nos debieron. Tomaron la historia original y lo que más fácil es sacar una nueva entrega. Simplemente el Dr. Wily le asegurará de las suyas de nuevo y Mega Man tendrá que detenerlo. La música es muy buena. Tiene esa misma atmósfera que durante tantos años en tantos juegos nos dio. Aunque hay algo que no me gustó de la recepción de que tuvo. Es que aún falta pulirlo un montón. Pero vamos a ver cómo va avanzando. Qué nuevas noticias estarán lanzando. Sé que hablar de esto tal vez sea un poco incómodo. Pero hay que resaltarlo. Hay que hablar un poco de Mighty No. 9. Porque queramos lo no, nos guste o lo diemos. Este proyecto que costó 4 mil millones de doblón dólares. Exagerando. Por Kenyina Funi y su equipo de concept. Puede ser que haya sido lo más mediocre que pudo haber sacado. Pero creo que esto abrió los ojos a Capcom. Ellos dijeron, bueno, si este tipo saca esto y nosotros tenemos al original. ¿Por qué no arriesgarnos y sacar otra entrega de Mega Man? Y no solo por parte de Mighty No. 9. Hay varios sitios de plataformas. Como ya mencioné, Donkey Kong Country, Mega Man Legends, los New Super Mario Bros. Hasta el último Metroid, Samus Return que sacaron recientemente. O sea, los plataformeros están más vivos que nunca. Y Mighty No. 9 puso su grano de arena. Aunque al final fue destruido por la crítica. Y vamos, decir que este nuevo Mega Man 11 se ve bien comparado a Mighty No. 9. Como que es pasarse un poco, como he escuchado de mucha gente. Ambos están casi al mismo nivel en cambio a gráficos. No es que Capcom haya invertido tanto en el estilo gráfico de este nuevo Mega Man. Por eso yo digo que espero que lo pulan muy bien antes de sacarlo. Y bueno, al menos Mighty No. 9 se habrá recordado. Y Integrated ya hizo un pequeño homenaje en 8 bits para este título. Bueno, suficiente. Ahora pasemos a algo más. Ahora, si hay un título que realmente me hizo vibrar de emoción es de 2017 y no fue el anuncio de Capcom. Aunque sí me gustó, pero como dije, es la historia más simple de crear una nueva entrega. ¿Por qué no ir más allá y crear un Mega Man ZX o un nuevo elemento, una nueva IP que sea plataforma por parte de Capcom? En cambio, aquí tenemos este pequeño proyecto que comenzó también con Chrome Founding llamado 20XX. Y bueno, es un plataformero muy épico. Tiene cooperativo y tiene muchas cosas resaltantes. Y su estilo gráfico es espectacular. Tal vez incluso le haga una reseña más adelante. Ustedes ya pudieron probar este pequeño homenaje a la saga de Mega Man X porque a mí me encantó. Aunque, también, para hacer un título de un estudio no tan grande, lograron esmerarse mucho. Yo quiero terminar primero el juego antes de hacer un análisis. Así que, está en Steam. Así que no duden en pasar y ver su gameplay. Si tenía que resumir ese stream de Capcom dedicado para Mega Man, yo diría que fue aceptable. No, no fue algo que decir, wow, el regreso más épico de Mega Man, pero ya está en algo. Aunque sea Capcom ya se está esmerando, pero siento de que este regreso debe haber sido mucho antes. Tal vez en el 2015. ¿Por qué tanto se demoraron? Por Dios, entiendo que tienen varios proyectos, pero es Mega Man, es su mascota. La verdad, y tengo entendido que este nuevo título, Mega Man X, llegará a finales de 2018. Si no, yo espero realmente que lo lancen un poco antes. Pero igual, yo seguiré estando al pendiente de este nuevo título. Ya, incluso, si o si me lo voy a comprar. Ya, para qué decir, para qué no darles tantos rodeos. Y espero que después ya lo planteen. Si, de Capcom se replanteen, se acaban un Mega Man ZX3. Sí, sé que se está repitiendo mucho, pero es la saga, una de las sagas que realmente quedé inconclusa. Y, bueno. Estoy feliz de que Mega Man haya regresado finalmente. Pero, aún hay un largo camino. Aún están ver a los otros robots master, los niveles, el resto de la música. Y ver qué clase de trama se desarrollará. Espero que no sea simplemente el Dr. White el regreso y Mega Man tiene que defensarlo. Fácilmente pueden darle un plus, unos giros argumentales, no sé. Pero ya, Capcom, al menos ya está haciendo algo. Eso sería todo, Mami's Hunters. Se despide su amigo, el Master Vile. Y a ustedes, ¿qué les pareció este pequeño homenaje a esta saga? Y a este nuevo título. ¿Qué clase de opinión tienen ustedes? Me encantaría leerlo en sus comentarios. ¡Hasta luego!